Hola que más yo soy Ferchitech y el día de hoy les voy a enseñar a poner estos wallpapers con profundidad que como verán le dan un realce único a cualquier Xiaomi y como sabrán yo ya les enseñé a instalar este tema en un anterior video por lo que se ha actualizado y nos da muchas más opciones de personalización si es que quieres saber cómo hacerlo y dónde conseguir estos preciosos wallpapers quédate hasta el final del video y muchas gracias a todos aquellos que votaron en la encuesta de Instagram para ver si subíamos este tutorial si es que no me sigues sígueme por ahí que van a haber algunos certiditos y estamos subiendo muchísimos temas y muchas gracias a somos 11 mil seguidores así que nada también suscríbete si no tu Xiaomi se volverá lentísimo y sin más que decir comenzamos este tema actualmente es mi favorito porque como verán nos da esa estética de HyperOS además con estas nuevas funciones miren está de lujo y funcionando al 100% el link si es que quieres personalizar todos los iconos y todo lo demás estará en la descripción ahora vamos a lo que nos concierne y vamos a ver que el tema que les enseñé a instalar en ese video se trata del Hyper Max sorpresivamente el día de hoy en la mañana pues lo actualizaron y ahora mismo está llegando la actualización para todos pero si es que quieres ya tener ahora mismo la última actualización pues debes eliminar el tema y volverlo a descargar como haces para eliminar el tema simplemente lo mantienes pulsado y pues ahí te sale la opción de eliminarlo si es que lo estás utilizando en este instante no te va a aparecer la opción así que debes de poner el tema clásico sobre todo en el sistema y en la pantalla de bloqueo para que así te deje eliminarlo y pues una vez eliminado lo tienes que descargar nuevamente una vez que lo descargues nuevamente lo aplicas donde tú quieras o pues lo personalizas y lo aplicas sobre todo en la pantalla de bloqueo y como en mi caso lo apliqué también en el sistema una vez hecho eso ahora si viene la magia les voy a enseñar a poner estos wallpapers que pareciera que sobresalen de la pantalla como que tienen esta profundidad tan característica que se ve en los dispositivos de iOS y también que va a venir en el nuevo HyperOS ¿Cómo hacemos eso? pues es demasiado simple nos vamos a la tienda de temas de Xiaomi y una vez aplicado pues en la pantalla de bloqueo este tema nos vamos a personalizar tema nos vamos a estilo de bloqueo y aquí nos va a aparecer una ruedita de personalización la tocamos ahí y aquí sorpresivamente nos vamos a encontrar dos nuevas opciones que se llama Deep Lock Screen Lower Wallpaper y Deep Lock Screen Upper Wallpaper y pues aquí aparece JPG y PNG ahora mismo les voy a explicar que significan cada uno de ellos pero lo primero que vamos a tener que hacer es poner en Wallpaper Style y ponemos en Deep Lock Screen Wallpaper o sea que tengamos los wallpapers con efecto de profundidad si no pues puedes poner un wallpaper sencillo con Customize Lock Screen y pues aquí en Custom Lock Screen Wallpaper seleccionas el wallpaper normal que tú quieras poner pero si tú quieres esta nueva opción deberás tocar donde dice Deep Lock Screen Wallpaper una vez hecho esto vamos a tener que seleccionar los archivos que tengamos en nuestra galería es decir los wallpapers que como verán yo he descargado varios aquí como ustedes ven en la pantalla tengo uno normal que sería el JPG y el PNG que sería un archivo recortado y este es el que se va a poner sobre el reloj entonces ustedes se preguntarán Ferch ¿cómo hago para conseguir este tipo de archivos? o para crear estos archivos yo ya les hice un tutorial hace algún tiempo de cómo crear estos archivos también les voy a ver si es que les dejo en la descripción si no recuerden en los comentarios pero también hay una opción que a mí me parece mucho más interesante que se trata de ir a grupos de Telegram especializados exclusivamente en estos wallpapers recortados y que tienen estos dos formatos que como ven son JPG y PNG entonces yo les recomiendo que hagan eso si es que no quieren estarse engorrando pues recortando sus propios wallpapers y pues demorándose mucho más simplemente se van a los enlaces que les dejaré en la descripción y pues podrán acceder a este grupo de un gran amigo que se llama Hack y pues ahí lo van a poder descargar como verán incluso aquí tiene dos tipos de temas para poder aplicar estos wallpapers y yo realmente los wallpapers que están viendo aquí los he sacado de este grupo muchas gracias a este miembro del canal que pues me enseñó su grupo y realmente es muy muy bueno y como verán tiene siempre estos dos archivos JPG y PNG como digo los links estarán acá abajo en la descripción y también pues les dejaré mi link para mi propio canal de wallpapers y mis otros grupos de Telegram para que puedan unirse sin ningún problema entonces una vez descarguen uno de aquí que les guste por ejemplo voy a buscar uno que también me agrade bastante a mí por ejemplo a mí me ha gustado este wallpaper de aquí y para tenerlo simplemente voy a tocar en descargar y pongo en guardar en galería y también a este recortado ponemos en guardar en galería y ya lo tendríamos listo simplemente vamos nuevamente a la configuración del tema de Xiaomi y nos vamos pues a las opciones que como ven el JPG es la opción del wallpaper normal entonces nos vamos a galería y pues aquí seleccionamos el wallpaper normal y donde dice PNG es el wallpaper recortado nos vamos a galería y aquí seleccionamos el wallpaper recortado apagamos, encendemos la pantalla y pues listo eso sería absolutamente todo lo que tendríamos que hacer y como les dije pues pueden ir a ver mis otras personalizaciones si no les dejo aquí todos los otros temas que estoy utilizando como en los íconos se llama like blur o en bandeja de favoritos llamado buzzcore-2 para tener este efecto de dock estilo iOS así que ha sido un tutorial bastante sencillo en pocas palabras pero espero les haya encantado este vídeo y si es que es así por favor apóyenme con su buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo les dejaré también los wallpapers que he utilizado en estas personalizaciones acá abajo todo estará en la descripción no olviden nunca de leer la descripción que ahí les dejo absolutamente todo y si es que me olvido ustedes me lo recuerdan en los comentarios y sin más que decir nos veremos en un próximo videito adiós amigos míos bye chao chau 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 Gracias por ver el video.